La ola de violencia e inseguridad que desde hace algunos años vive Salamanca es un fenómeno que tiene un alto impacto en la ciudadanía. Los casos de pacientes para recibir atención psicológica han incrementado hasta en un 100%, esto según psicólogos de la localidad. Clínicamente es una demanda cada vez en aumento, la demanda por estrés, por ansiedad, y bueno, insisto en que los factores inmediatos con los que se asocia son básicamente los de inseguridad. El presenciar experiencias de riesgo han ocasionado que la gente modifique su ritmo de vida, que escuelas cambien sus horarios, que familias enteras no salgan por miedo. Se han desarrollado estrategias de acompañamiento como medidas para no ser vulnerables ante la inseguridad. En los pacientes ha incrementado el estrés, las sensaciones de malestar, la angustia, la ansiedad, los ataques de pánico y el insomnio. Son impactos psicológicos que ponen ya en deprimento la condición mental, la situación mental de la población, entonces sí es lamentablemente una problemática que nos compete a todos. Además, se han detectado altos consumos de medicación, como tranquilizantes para paliar las necesidades. También el incremento de consumos de sustancias como alcohol y cigarro, por mencionar algunas. En los niños, bueno, pues es sorprendente que el motivo de consulta es expresamente el mismo, o sea, es que me da miedo salir, es que ya no podemos jugar. La situación en términos de salud mental es precaria, públicamente no está siendo tratado. Se hace la recomendación a los ciudadanos que hayan estado cerca de un hecho violento de asistir a centros de atención psicológica. Mega Noticias Mega Noticias Mega Noticias Mega Noticias Mega Noticias Mega Noticias Mega Noticias